A ver, mija, ¿tú tienes perrito? Sí. ¿Y juegas seguido con tu perrito? Sí. Ok. ¿En tu casa? Sí. Bueno, pues cuídalo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, puta madre, hay que cuidar mucho el perrito, mordelón, no se te vaya a romper algo como esta chava, mira más lo que le pasó. Vean, vean. ¿Qué rompió? ¡Ay, pobrecito! ¡Oh! ¿Eh? ¿Y qué pasó? ¡Ay, pobrecito! Sí, pero no dejen que se dé trompadas, pobrecito. ¡Ay, pobrecito!